Hola gente de YouTube, aquí con un nuevo vuelo para el canal Esta vez del primer video de Rocket League Este va a ser el primer partido que voy a subir A lo mejor después subo otros Pero como en algún otro día Pero los partidos que voy a subir Después van a ser con Tommy Un buen jugador de Rocket League Es bastante bueno Y mira, para el primer video que subo de Rocket League Anotamos un gol, así comenzamos muy bien Yo no anote, pero no anote mi amigo Que golazo, ¿en serio el game? No, foto, foto, foto Fue autogol No importa, no sé por qué acá no cuentan como autogol Me gustaría que pusieran autogol Por pendejo No, tampoco, pero me gustaría que Pusieran por lo menos autogol, ¿no? Me gustaría, me gustaría mucho Sería muy, muy bueno Fue con... Eso Vamos a ver si me la puedo sentar solo Vamos a ver, vamos a ver Me la quitan, me la quitan, me la quitan increíble Pensaba que la habían tocado, pero no Ahora me di cuenta que soy malo Por liberarlo Un malito Vamos a ver Le pegamos Le sugiero que se pongan y se quiten la cámara esta del balón Aunque yo no lo hago mucho, pero se lo sugiero Porque nos molesta cuando va subiendo Si el balón sube y nosotros queremos mirar para abajo Para poder esperar que el balón llegue Pues le sugiero que se la quitan Y meto un golazo Meto un golazo Meto un golazo Qué golazo Qué golazo, gente Qué golazo Le pego así Y mi compañero no me quiere quitar el crédito Pero yo digo Y no me importa Y le pego con la parte de atrás Increíble gol Increíble Uno de mis mejores goles Me gustó mucho Hace unos días me gané un logro Llamado presumido Que trata de meter como No sé cuántos goles Con Dándose una vuelta en el aire Entonces el logro se llama presumido Y me dio mucha risa Y eso era el logro Que tenía tenis Ajá Bueno Tengo que dejar Que no nos meta ningún gol Tenemos que ganar este partido Yo quiero que no nos meta ningún gol O sea, sería increíble ¿Se imaginan eso? No nos metieran ningún gol En primer partido Increíble Eso sería increíble Me gustaría mucho Vamos, que acá no las entran Yo llego y Corro y Meto el salto y No No quiero comentar Ese fail Gracias por filiarte Vamos a ver Vamos a ver Saltamos Filiamos otra vez No quiero comentar Vamos a ver Tenemos muchas oportunidades Y una de esas Es esta Esta Me dio mi cerraria Vamos a ver Vamos a ver Esperamos el balón Esperamos el balón Esperamos el balón Saltá Le puedes apuntar a la cancha ¿No? O es que me gustaría Que le apuntaras a la cancha Y no al palo O A la otra parte de la cancha Me gustaría Fuera un Un buen jugador de broker Si me hiciera esa tonteria Se sale No Ese no soy yo No soy yo No soy mal Bueno un poco Sí Un poco mal Vamos Vamos Carlitos Carlitos No falles amigo Ay Carlitos No Uff Ese amigo es el mejor Salvador de la historia Debería estar en FIFA Y no en Rocket League Bueno que es Vamos a ver 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 Increíble ¿Cómo le va a quitar un gol Si el balón sale hasta arriba? No tiene lógica Este gol No me importa No importa Porque si saltamos aquí No No me gustaría comentar eso tampoco A ver No será este El partido con más fails Si con un golazo O sea Meto un golazo Y ya todo fail Increíble No nos metan gol Por favor Que no nos metan gol Que golazo Se acaba de meter Este tipo Se la marca El mejor jugador de Rocket League El mejor Es que es el mejor jugador Mira por favor Yo quiero ver eso Salta Le pega Y nadie la toca creo Nadie la toca A ver Nadie la toca Nadie la toca Nadie la toca Increíble No Autogol A ver Increíble Soy el único Que se metió Un gol Sin que pueda autogol Autogol Porque los demás Son un poco retrasados Si se meten autogoles Vamos a ver Este es mi gol Este es mi gol Este es mi gol Que golazo Que golazo Tampoco voy a comentar eso No No Autogol Autogol En serio Samuel Eres un pendejo Mira Mira viste Ese autogol Eso nunca Esto es entre tú y yo Nunca se lo digas A ningún amigo Ni nada Porque Si se lo dices Me voy a morir Es que ese autogol No es normal No es normal No puedo meter un gol Pero me puedo meter Un autogol Increíble No me empujes amigo Que estoy tratando De coger el nitro bien Para poder meterme Este golazo El amigo No nos entra No Se descalla Se descalla Vamos No nos entra Le pegamos el baloncito Así No me lo puedo creer Todo por la culpa Del otro tipo Eh sí Me he hecho la culpa Del otro tipo Porque me siento Un poco avergonzado Ay Dios No Tampoco Es imposible Imposible Que salvo el balón Otra vez amigo No te No 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 salvé Casi no me tengo Por mi culpa Vamos a ver Tú salta amigo Tú solamente Céntrame La vez Muy bien Muy bien Pero no tan arriba Que mi personaje Es un poco retrasado No llega Por favor Céntrame Gracias Ahora yo te la siento A ti Espero que metas el gol Increíble Increíble Qué golazo No qué golazo No fue un golazo Fue como Fue como un gol Pero no sé No fue un golazo En el caso Golazo Que me metí ahorita Con la llantita Increíble 4-1 Primer partida Primer partida En YouTube Y los goleamos Increíble Qué golazo Por favor El mejor jugador De Rofilin Eso no es normal Y este es lleno Para autogol Mira, mira, mira Sale Uy No Con la puntita Esa chiquita De la llanta Así con eso Increíble Increíble Además que si no metía el gol Pues ya estaba todavía El tipo ahí Para pegarle Un poquito más Vamos a esperar A que ellos salgan Y así se nos entra el balón Qué inteligentes somos Qué inteligentes Somos muy inteligentes Ahora salimos corriendo Le pega Ay, yo Yo no sé Qué hacer con mi vida Porque Ese es caché Mira, mira Y salgo en cámara Descachándome Increíble Le pasó el balón Al ladito Es que No es normal No es normal Lo que me está pasando Seguido decisivamente En mi río No creo Tengo mala memoria No me empujes Porque me Increíble Demolición Eh Qué raro Vamos a ver Vamos a ver No serás el mejor Ah, no Ese no era el mismo Ahí va a ir a decir Otro boletín Ok 7-1 Lloras Lloras El otro equipo debe estar Llorando Yo creo No sé si es un bot Que dice como que Buen gol Es un jugador de verdad Pero El buen gol No creo que se lo diga Nadie Me debe estar Está Avergonzado No, otro gol Mi gol Vamos Vamos En el último segundo No, en el 3 segundo le meto un gol No fue un gol hace Que admitirlo Fue un gol malo Pero Quería meter por lo menos Dos goles En este partido Pum Le pegamos ahí Como una Eso Es que yo simplemente Meto los goles Dándome una vuelta Y no sé si se han dado cuenta Con los dos goles Que he metido 3 segundos No hacemos nada Quien dice que no 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 Quien dice No importa Bueno gente Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado Este partido El primer partido Del Rocket League Suscribanse si no lo están Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!